Por defecto el Excel, el gráfico que hemos realizado, lo ha incrustado en nuestra hoja de cálculo. Es decir, es algo así como una hoja que nosotros tenemos o que está flotando sobre nuestros datos. Podemos posicionarlo como queramos y a la hora de imprimir, pues lógicamente, tenemos que ajustarlo para que se vea bien tanto los datos como el gráfico. Pero podría ocurrir que a mí me interesase hacer algo diferente. Por ejemplo, mover y tener el gráfico no incrustado en la hoja de cálculo actual, sino mover el gráfico y ponerlo exactamente y que se genere una hoja nueva. Es decir, que yo seleccione aquí y cuando diga a aceptar, el gráfico en lugar de estar dentro o incrustado dentro de mi hoja de cálculo, me haya generado justo delante de la hoja de cálculo en la que estaba trabajando, una nueva hoja, pero que no es una hoja de cálculo, es una hoja especial, es una hoja de gráficos en la que ya me ocupa todo el área de trabajo, con lo cual yo cuando seleccione esta hoja, pues lógicamente ya estaré centrado en las herramientas de gráfico y cuando lo mande a imprimir me ocupará lógicamente toda la pantalla y ya podremos, en la vista previa ya veremos que ocupa todo el folio y ya tendremos una serie de herramientas ya orientadas únicamente a lo que es la impresión del gráfico.